qué onda esta es la bmw g3 10r año 2022 y vamos a averiguar si es lo suficientemente buena para dar ese paso de una moto de menor cilindrada a los 313 centímetros cúbicos específicamente vamos a averiguar si podría reemplazar una tvs rtr 200 4v 2022 de inicio sabemos que los modelos de entrada de bmw con motor de 310 centímetros cúbicos son fabricados por la marca india tvs bajo la especificación de la marca alemana no es para nada extraño ya que muchas otras marcas como suzuki kawasaki honda ktm entre otras fabrican sus modelos de entrada e incluso gama media en la india y tailandia esto para reducir costos y poder competir con las marcas chinas que se están apoderando del mercado en países emergentes sí tristemente méxico es considerado un país emergente y las altas ventas de marcas chinas lo demuestran 5 características positivas de esta motocicleta la tecnología de inyección electrónica de gasolina o fuel injection esto evita tener que ajustar manualmente la mezcla de aire gasolina en el carburador al tiempo que da el mejor rendimiento posible independientemente de la altitud medio del mar a la que nos encontremos en teoría tampoco tendríamos problemas al encender en frío algo que con un carburador nos hace necesario el uso del ahogador en muchos casos 2 refrigeración líquida una característica que permite mantener el motor en una temperatura óptima a pesar de ir en altas revoluciones constantemente también se agradece en viajes largos para evitar sobre el calentamiento en caso de exigirle a la motocicleta por largos periodos o de bases constantes 3 abs de doble canal las características de seguridad siempre se agradecen sobre todo con las calles en tan mal estado en méxico combinado con los malos conductores que hay allá afuera el poder frenar repentinamente con confianza siempre será un punto fuerte 4 frenos vibre en combinación con el abs dan una gran confianza de frenado sobre todo la pinza de 4 pistones delantero 5 faro led cuenta con un faro delantero led en posición baja y alta con una gran iluminación por lo que de entrada no se gastará en exploradoras o reemplazo de bulbo led para mejorar la iluminación 5 características negativas 1 tablero es muy sencillo apenas marca la información básica en una pantalla muy pequeña 2 tecnología ride by wire si bien la tecnología ride by wire o acelerador electrónico es una característica tecnológica destacada su mejor uso va de la mano con otras tecnologías como control de tracción o modos de manejo las cuales no se incluyen en esta cilindrada de bmw por lo que no tiene mucho caso además la respuesta del motor tiene cierto lag o retraso no sé si se deba a esta característica o ya es algo propio de estos modelos 3 deportividad únicamente en el diseño si bien es un diseño llamativo por el chasis tubular visible y en acabado color rojo porque si es rojo es deportivo no tiene ajustes de suspensión modos de manejo o niveles de control de abs por lo tanto la respuesta de la motocicleta es la misma en cualquier tipo de terreno y en cualquier condición 4 materiales y acabados estos elementos no son particularmente sorprendentes considerando que esta es una marca premium tampoco quiero decir que sean malos pero si comparamos una tvs rr 3 10 y esta bmw los acabados son similares 5 tecnología y novedades más allá del diseño esta es una motocicleta sobria que funciona y hace su trabajo sin más y no sería algo negativo si el equipamiento fuera de la mano con el precio pero no es el caso esta motocicleta es más cara todo lo que tiene esta motocicleta y más lo podemos obtener en una tvs rr de 3 10 y otras motocicletas del segmento por menor precio entonces esta motocicleta podría reemplazar una moto de 200 centímetros cúbicos si hablamos de una moto de 200 centímetros cúbicos sencilla probablemente es un buen paso porque esta bmw tiene bastantes mejoras de desempeño y seguridad además el incremento de potencia será bastante notorio si es una moto de medio y alto desempeño de baja cilindrada probablemente no sea el caso más en específico podría reemplazar una tvs rtr 200 al principio me llamó la atención el mw por el diseño y posibles prestaciones sobre todo la versión gs 3 10 que es más alta como una opción de entrada a viajes y off-road sin embargo esta versión g 3 10 r no me pareció muy sorprendente en cuanto a prestaciones y seguridad sería una mejora pero cuando te subes y todo se ve y se maneja tan normal te quita la emoción no dudo que esta bmw sea una buena motocicleta solo que no es sorprendente si vienes de una baja cilindrada con buenas prestaciones un nuevo vehículo debería ofrecerte ventajas desde que te subes sobre todo si costará casi el triple que tu vehículo actual en cambio esta motocicleta es tan regular como un martes por la tarde probablemente sería mejor una tvs rr 3 10 con unos logos de aliexpress ustedes qué piensan la consideran una opción sólida para dar ese paso desde una baja cilindrada tal vez no la tuve suficiente tiempo como para probar todas sus características pero es lo que pasa cuando tienes pruebas de manejo tan cortas sería bueno conocer su punto de vista por medio de los comentarios por lo pronto me mantengo con esta tvs rtr 200 de la cual estaré platicando cómo va después de casi un año de tenerla ya saben si les gustó el vídeo denle like suscríbanse y compartan